A la hora de comprar acciones, de verdad es que queremos buscar acciones baratas y vender las caras para poder hacer cachín, cachín, cachín. El único problema que tenemos muchas veces es que no sabemos cuándo vender. Sabemos cuándo comprar porque consideramos que está barata la acción. Pero ¿y cuándo vendemos? ¿Cuándo llegamos a este precio objetivo? ¿Cuál es nuestra estrategia y casi más importante? ¿Cómo hacen estos analistas para calcular precios objetivos y no parar de hacer cachín, cachín con sus cabezas metiendo números mágicos en su calculadora mágica? ¡Hey YouTube! ¿Qué tal estáis? En este vídeo vamos a ir 0 a 100 cómo calcular estos precios objetivos utilizando las dos únicas cosas que hacen que se muevan las acciones a largo plazo. Entendemos que a corto plazo cualquier cosa puede mover las acciones, cualquier cosa puede mover el mercado. Win Tweet por parte de Elon Musk, unos comentarios por la subida de tipos de interés por parte de Janet Yellen, comentarios también por parte de Jay Powell, una, digamos, guerra política entre Estados Unidos y China, etcétera, etcétera. Pero por lo general, a largo plazo, esto no acaba afectando a los fundamentales de las compañías y estos son los que mueven las acciones. Dicho esto, pues, vamos a entrar directamente en tema sin más introducción. La primera cosa que hace que se muevan las acciones, o una de las dos cosas que hace que se muevan las acciones, son sus valuaciones. ¿Valua qué? Valuaciones. Aquí hablamos de PER, le hace también Forward PER, aquí hablamos de Evipta, también para cierto tipo de compañías, Evipta. Aquí hablamos también de múltiplo de ventas, múltiplo de BUC, hablamos de PER, bueno, podemos hablar de varios múltiplos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se mueven estos múltiplos? En base a que se establece en el mercado, acaba estableciendo múltiplos del sector de la compañía, mirando hacia sus competidores y cómo se llevan comportando durante los últimos años, trimestres, meses, ¿vale? Ahora, además de las valuaciones, vamos a necesitar otro ingrediente para nuestra fórmula mágica, para que, digamos, estas acciones se muevan, que son su, bueno, por online, sus ingresos, sus beneficios, su Outcome, le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Outcome. Doctor Bernardo con letra de médico. Outcome, Outcome hablamos de beneficios por acción, Outcome hablamos de revenue, Outcome podemos hablar de, la verdad es que muy poco más. El resto no sería, digamos, algo tangible, no se me está viniendo a la cabeza. De todas maneras, si queremos mirar cómo podemos calcular este precio objetivo, normalmente nos vamos a tener que venir con EPS o con revenue. Sí, también vamos a poder mirar EBITDA, vamos a poder mirar márgenes, también vamos a poder mirar, bueno, diferentes tipos de información, ¿de acuerdo? Entonces, justo con estas dos cosas, con las valuaciones y con el Outcome de la compañía, es cómo vamos a acabar calculando el precio objetivo. Y vamos a ir con una de las maneras más sencillas para calcularlo, puesto que, de veras que no nos queremos complicar demasiado, aunque ha acabado, digamos, de esta manera sencilla, vamos a explicar cómo podemos acabar calculando el resto de múltiplos, o cómo podemos acabar calculando el resto de precios objetivos según qué múltiplos estemos mirando, según qué compañías estemos mirando. Y si no me entendéis, ahora, efectivamente, vamos con ello. Vamos, pues, a borrar, digamos, nuestro encerado y vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Cuál es la primera evaluación que aprendemos o la que prestamos atención o la que nos dice ¡Atención inversor! Esta es la evaluación más importante. Si tiene un PER más grande de 90 es una acción cara. Bueno, de 19, no sé por qué dijo 90, vale. Pues la primera evaluación que vamos a quedarnos es el PER. Bien sea PER, y esto es súper importante porque muchas veces tan solo estoy encontrando gente escribiendo comentarios sobre, tiene un PER muy alto o tiene un PER que es demasiado bajo o parece un PER interesante. El PER no nos dice nada más que el pasado. El PER es de los últimos 12 meses. Y nosotros no queremos ver la información del pasado. Queremos ir a un precio objetivo, precio futuro. ¿A qué año queremos ir? Bien, efectivamente, aquí es donde empezamos a hacer el ejercicio. Entonces, una parte es el PER. Vamos a venirnos aquí un poco más adelante. La otra parte, obviamente, como escogimos esta evaluación del PER, el outcome que vamos a querer buscar van a ser los beneficios por acción. ¿De acuerdo? Beneficios por acción. O bueno, también normalmente los vamos a poder encontrar en las páginas web como EPS, Earnings Per Share, ¿vale? Entonces, vamos a borrar para resumirlo todo. Tenemos ahora mismo nuestro PER y nuestro EPS. Ojo, esto es tan solo lo fundamental, pero es tan solo lo básico. Ahora es cuando viene lo interesante. Normalmente, bien sea en los Earnings Calls, normalmente bien sea que los analistas están estimando y a veces nos explica también por qué. Podemos entrar a nuestro broker y ver diferentes analistas y por qué están tomando este tipo de decisiones. Pero normalmente suele pasar en los Earnings Calls, donde el equipo directivo acaba diciendo, bueno, nuestro Outlook, nuestros Estimates, nuestras Estimaciones, creemos que vamos a acabar este año generando tantos millones de ingresos con unos márgenes de tanto y unos beneficios por acción entre tanto y tanto, además de un EBITDA de no sé qué. Efectivamente, estos Earnings Calls son, además de súper interesantes si estamos siguiendo la acción y nos interesa, están llenísimos de información porque prácticamente hacen los deberes por nosotros. No tenemos tan siquiera que estimarnos. Nos tenemos que centrar en qué está diciendo este equipo directivo y obviamente qué confianza tenemos nosotros en el equipo directivo. Pero bueno, para el ejemplo pongamos que una compañía X, US Steel, por ejemplo, pero no va a ser US Steel, ¿de acuerdo? Una compañía X o una compañía ABC, dice que para este año, 2021, va a generar 2 dólares por acción. Para el 2022 va a generar 3 dólares por acción. Para el 2023 va a generar 5 dólares por acción. Y para el 2024 va a generar 9 dólares por acción. ¿Ok? Bien. Pues ahora mismo podemos empezar a calcular cuál va a ser el precio objetivo, sabiendo o estimando, al menos sin centrarnos ahora, en qué industria está ABC o qué PER tiene sus competidoras o qué PER tiene su mercado. Simplemente, sin centrarnos en un tipo de mercado, sabemos que el PER medio del S&P 500 ronda aproximadamente unos 19, así que es el que vamos a utilizar para este ejemplo. Ojo, normalmente no vamos a querer utilizar un PER de 19, aunque va a ser, digamos, nuestra medida, nuestro metro, nuestro decir, esto es de aquí abajo es barato y de aquí arriba es caro. No es todo blanco y negro, como sabréis, a la hora de invertir, pero roughly, por así decirlo, vamos a poder decir que sí. Lo que haría, en mi opinión, es buscar sus competidoras qué tipo de múltiplos manejan. Por ejemplo, si estamos buscando un Uber. Uf, ¿cuál es la competidora de Uber? Lyft o qué. ¿Qué otras competidoras tengo? ¿Qué tipo de compañía es Uber? Bueno, Uber es una compañía de transporte. Vale de transporte. Podemos comparar Uber con Carnival Cruise Line. No es mucho de transporte, pero podemos comparar Uber con Delta Airlines. No, no. Entonces, ¿qué tipo de compañía es Uber? Pero, oh, espera, Uber es una compañía que vive aquí dentro. Uber es una compañía que igual la podemos comparar con Spotify, que la podemos comparar a lo mejor con Coinbase, aunque Coinbase nos quedará un poco más lejos, que la podemos comparar a lo mejor con Netflix, que la podemos comparar con cualquier otra compañía que también viva aquí dentro de nuestro teléfono, con cualquier otra, digamos, compañía de aplicación. Por ejemplo, si hablamos también ahora, imaginémonos, de Apple, vamos a poder buscar competidores en, quizás, Microsoft, en Facebook, aunque diferentes compañías también vamos a querer observar diferentes comportamientos que tengan en la misma. En el caso de Apple, y os lo cuento como curiosidad, no por liaros más, ¿de acuerdo? En el caso de Apple teníamos que hace ocho años, prácticamente Apple era una compañía de value, porque prácticamente generaba el 90% de sus ingresos y sus beneficios a través de la venta de hardware, pero ésta empezó a mudar su negocio contra un, digamos, modelo de servicios. Entonces, digamos que el mercado le empezó a incrementar su valuación. El mercado llegó un momento que dijo, uy, Apple vende servicios. Apple, con la misma cantidad de ingresos, tiene unos márgenes más altos, porque los servicios sabemos que tienen unos márgenes más altos que un hardware, que un teléfono. Yo te presto un servicio, no me cuesta tanto sacar del bolsillo, prestar el servicio, como fabricar un teléfono, obviamente. Entonces, bueno, como que Wall Street le dijo, vale, ahora mismo, con la misma cantidad de dinero que vas a generar, sabiendo que el tanto por ciento que estás generando de servicios se está incrementando, yo también te voy a incrementar el múltiplo. Y por eso, Apple, llegado un momento, hace eso, ocho años aproximadamente, vemos que su acción empezó a expandirse. Bueno, ocho años, más bien cuatro años, ahora mismo, no sé de memoria. Pero vemos que su múltiplo empezó a expandirse y observamos que, obviamente, también su acción lo empezó a hacer cuando seguía generando prácticamente los mismos beneficios por acción. Luego, sí, el tiempo pasó y como estábamos viendo, bueno, nos pasaba como este mismo ejemplo, donde Apple quizás solo con sus servicios generaba dos dólares en 2021, tres dólares en el 22, cinco dólares en el 23 y nueve dólares en el 24. Vale, por poner un ejemplo. Pero bueno, sacando a Apple y sabiendo que sí vamos a poder ahora en este ejemplo utilizar un PER de 19, pero vamos a querer buscar un PER que se nos ajuste más al mercado. Por ejemplo, si queremos analizar Square, a lo mejor buscaría el PER de PayPal, a lo mejor buscaría el PER de, bueno, compañías que se le parezcan, ¿de acuerdo? Vale. Dicho esto, tan sencillo como para el 2021 la compañía va a generar dos dólares según su equipo directivo, así que con este PER de 19, bueno, podríamos situarla en 38. Al año que viene, la compañía generará tres dólares, así que, bueno, tres por 19, todavía, si mal no me acuerdo, y en mi tierra son 57. Por cinco son prácticamente 100, lo que pasa es que le tenemos que quitar cinco, así que nos vamos a quitar en 95 dólares. Y finalmente, por nueve son aproximadamente unos 180, pero tenemos que sacar nueve, así que nos vamos a quedar en un 171 dólares, ¿de acuerdo? Todos estos son precios objetivos que utilizaríamos con este PER. Ahora, muchas veces, o muchas veces no, casi siempre lo más complicado no es calcular qué beneficios por acción en el caso de que vayamos con el múltiplo de PER, de beneficios por acción, qué beneficios por acción va a acabar generando la compañía. Muchas veces lo más complicado es saber qué múltiplo le va a dar el mercado. Obviamente, estamos ante una compañía, solo con estos números, que en mi opinión, ya hemos empezado mal a calcularlo. Porque no creo que esta compañía que está creciendo primero, poco a poco, dos, tres, luego crece más de un 50% y luego vuelva a crecer casi un 100% en bottom line, no creo que esta compañía le dé al mercado un PER de 19. Es más, no me extrañaría que esta compañía le diese un PER de más de 80. Obviamente, vamos a tener que ir por lo pequeño y decir, bueno, esta compañía es una nueva compañía, esta compañía está empezando y su crecimiento va a ser exponencial. A lo mejor podemos estar hablando, disculpad, a lo mejor podemos estar hablando de que la compañía justo está aquí y va a poder llegar hasta aquí. Obviamente, estas cosas tenemos que saberlos un poco antes de antemano para poder calcular, bueno, qué tipo de PER le va a poder acabar dando el mercado. Pero, como media, sabemos que un PER de Apple hasta hace no mucho tiempo era un PER de algo de 100. Un PER de Amazon durante bastantes años, justo un poco después de que empezara a generar beneficios, era un PER de 1000. Y luego este PER se vino, un PER de 200. Estos PERs históricos los vamos a poder buscar en Macro Trends. Esto va a ser PER histórico Apple Macro Trends. Y ahí nos va a aparecer efectivamente una página web donde nos lo va a poner. De hecho, vamos a ir de manera bastante rápida para que, digamos, reconozcáis la página por si acabamos en ella. PER Historic Apple, por ejemplo. Tenemos Apple P.E. Ratio 2006-2021. Nos metemos aquí. Ya vamos a poder ver, bueno, Price Ratios. Aquí tenemos el precio de la acción de Apple. Este es el Stock Price. Aquí vemos que cómo sube a partir de este año, que nos lo indica aquí desde el 2018. ¿Vale? Tenemos aquí 12 Trailing Net Per, IPS, es decir, los beneficios que generaba por acción durante los últimos 12 meses. Y aquí tenemos el PER. Y fijaros que el PER, bueno, de Apple, sí, no llegaba a los 100, pero bueno, estaba a los 37. Luego se vino hacia abajo, fijaros que era una value stock, ¿de acuerdo? Estábamos en 9, 10, 11. Y de repente, no hace 8 años, sino, bueno, prácticamente hace 4 años, vemos que el PER empieza a subir porque efectivamente los servicios de Apple empiezan a generar más y más ingresos, empiezan a ser más y más importantes, con lo cual, el mercado le acaba incrementando este múltiplo. Acabamos con Apple, vamos a buscar aquí, por ejemplo, Amazon, Amazon, y aquí ponemos Amazon, debería, ay, no, así no me lo va a dejar, qué bonito me dejó. Y podemos observar un poco lo mismo, si observáis, tenemos aquí el precio de la acción de Amazon, 300 tal, tenemos los beneficios por acción, fijaros como Amazon generaba 2 dólares por acción y luego empezó a generar pérdidas durante un par de trimestres porque lo estaba reinvirtiendo todo y fijaros qué cosa tan curiosa, nos venimos de un PER de 3.000 justo cuando empezamos a generar beneficios por acción a un PER 0 porque empezamos a generar pérdidas, luego nos venimos un PER 1.000, nos quedamos por aquí, de nuevo PER 0 y luego de PER 720 empezamos a bajar a PER 540, PER 243 y nos quedamos aquí 700, 100, 166, nos quedamos aquí bastantes trimestres, devolvíamos a 200, etcétera, etcétera, hasta volver a llegar, bueno, prácticamente 2019 empezamos a ver el PER de 74, un PER bastante rico pero como estamos observando la acción de Amazon parece que vuelve a venirse hacia arriba y su PER parece que volvió a incrementarse por aquí, digamos, así por curiosidad podemos quedarnos con un PER en la mente de Amazon desde los últimos 5 años de aproximadamente unos 80, ¿de acuerdo? Por eso también acabamos trayendo este mismo PER aquí. Lo más interesante de esto es efectivamente que no todas las acciones las vamos a poder mirar igual y vamos a tener que acabar descubriendo, bueno, qué PER le va a acabar dando el mercado. Pero no solo eso, porque muchas veces vamos a poder calcularlo o vamos a poder encontrar qué PER le está dando el mercado a esta acción y muchas veces vamos a ver que los analistas de hecho se están equivocando y le están poniendo un precio inferior al que realmente debería ponérsele. ¿Por qué pasa esto? Porque los analistas parece que tienen una visión un poco más negativa con la acción. A lo mejor nosotros creemos que de la medida que están vendiendo, imaginémonos que esta compañía vende caramelos y en la medida que está creciendo la venta de caramelos además con los planes que tiene el equipo directivo para expandir y vender caramelos en la calle de abajo en la otra calle etcétera, etcétera vemos que este plan está bien montado vemos que no hay grandes competidores y vemos que es muy probable que durante los próximos 5 años o 4 años como tenemos aquí sí que acabemos ya no en 9 sino en 10 dólares o quizás en 11 dólares. Una cosa bastante parecida acaba pasando con Tesla que la tenemos aquí. Estamos viendo que los analistas estos son los beneficios por acción EPS para el 2022 y estamos viendo y lo mismo pasaba con el 2021 que hace 12 meses los analistas estimaban que para el 2022 este acabaría generando solo 4,22 dólares. Hace 6 meses ya lo subían casi como estamos viendo 30 puntos porcentuales a 5 dólares. Hace 3 meses lo volvían a subir prácticamente otro dólar 75 céntimos. El mes pasado lo volvían a subir otros 70 céntimos y bueno como estamos observando también la semana pasada lo hacían subir prácticamente un 0,04%. Pero lo que estamos viendo es que muchas veces los analistas no acaban de disculpad a los analistas no acaban de poner todas estas estimaciones dentro de lo que realmente cabría pensar. Hay analistas que son un poco más bullies con ciertas acciones hay otros analistas que no lo son tanto. De manera personal siempre me dejo guiar si me gusta la compañía un poco más por el equipo directivo además de por el PER histórico que estábamos hablando un PER aproximadamente de 80% como estábamos diciendo. Dicho esto y casi ahora ya volviendo para acabar muchas veces también lo que vamos a poder encontrar va a ser que las acciones de cierta compañía imaginémonos que estamos en este 2021 ¿ok? Vamos a poner esto en azul estamos en este 2021 y para el 2023 ¿de acuerdo? esta compañía pues estima generar 5 dólares y vamos a poner que el PER es 19 vamos a decir que sí pero estamos encontrando que ahora mismo la compañía vale 30 dólares está incluso un poco por debajo de lo que debería estar si entonces nosotros sabemos que a la hora de invertir no tenemos que mirar el PER disculpad vamos a escribirlo aquí si no lo vais a ver no tenemos que mirar no tenemos que centrarnos en el PER sino que nos deberíamos centrar en el forward PER nos deberíamos centrar en a mí no me importa lo que haya hecho la compañía el año pasado o este año yo quiero saber lo que va a hacer la compañía el año que viene dentro de dos años y dentro de tres años porque es hacia ahí hacia donde va la acción la acción no va a volver atrás la acción no va a mirar hacia atrás y decir este año generamos dos dólares pero el año pasado generamos cinco vamos a venirnos a 90 dólares no lo va a hacer la compañía va a mirar hacia adelante el mercado mira hacia adelante normalmente se deja entre seis, nueve, doce meses aproximadamente de manera personal siempre estoy mirando un poco doce meses hacia adelante así que ahora mismo estamos sentados en el 10 de junio del 2021 entonces yo ya estoy mirando a digamos casi finales del segundo trimestre del 2021 podemos hacer esto o podemos sin complicarnos pues disculpad del 2021 del 2022 podemos hacer esto o podemos hacer sin complicarnos centrarnos en cuánto vamos a generar en el final year 2022 cuánto va a generar esta compañía en el año 2022 o quizás ahora mismo nos deberíamos empezar a fijar también cuánto va a generar la compañía en el 2023 ya que estamos a mediados del 2021 dicho esto entonces si observamos cuánto va a generar la compañía en el 2023 van a ser 5 dólares con el PER estimado medio del mercado y que aparentemente la compañía está cómoda ahora mismo si decíamos que tenía un PER de 30 ahora mismo disculpad ahora mismo esta compañía tenía una evaluación de 30 dólares con lo cual el mercado le está dando un PER de 30 ok aquí tenemos nuestro precio sabemos que bueno este año parece que hay ciertas preocupaciones o que tenemos algún todavía arrastre de toda esta situación que veníamos desde el año pasado pero el equipo directivo es muy bullies que para el 2022 puede acabar generando 3 dólares por acción y sin duda para el 2023 5 dólares por acción podemos nosotros entonces también estimar un poco más podemos estimar un poco menos pero si sí creemos que esta compañía acabará generando 5 dólares por acción para el 2023 y esta compañía ahora mismo solo vale 30 dólares si le asumimos un PER de 19 como observamos para el 2023 o para el 2022 mejor dicho esta acción debería de valer ya cerca de 95 dólares porque efectivamente el mercado está mirando hacia adelante en el 2022 el mercado no va a decir oh esta compañía va a generar tanto dinero en el 2022 o tantos ingresos en el 2022 el mercado va a decir ya estamos en el 2022 estamos con los problemas o con los o con los vientos de cola que tenemos en este 2022 pero que va a pasar para el año como te voy a evaluar como cuando voy a poder invertir para hacer efectivamente caching caching al mercado no le interesa normalmente este tipo de movimientos de ahora para allá a no ser que sean traders sino que les interesa sobre todo estos analistas cuando ponen precios objetivos son de aquí a 12 meses de aquí a un año antes de acabar y despedir el vídeo porque todavía nos queda ver bueno Bernardo me acabas de explicar cómo calcular el precio objetivo para una compañía que genere beneficios pero ¿qué pasa si una compañía no genera beneficios? ¿qué pasa si una compañía todavía es tan nueva que tan solo genera ventas? ¿cómo podemos llegar a calcular qué cantidad de beneficios va a generar y para cuándo? ¿de acuerdo? tenemos muchas compañías en este digamos espectro tenemos sobre todo tecnológicas que tienen muy buenos funcionamientos por así decirlo pero todavía no tienen beneficios los márgenes no son todavía tan buenos y tienen que encontrar digamos más clientes tienen que generar todavía más ingresos para acabar realizando estos beneficios bueno vamos entonces a ver de nuevo en nuestro encenado hablábamos antes del PER ¿de acuerdo? de los beneficios y esto es últimamente lo que al mercado más le va a centrar lo que al mercado más le va a gustar pero también acabamos hablando del price to sell si esto es otra cosa que se utiliza bastante o del EBITDA ¿de acuerdo? esto también es otra métrica que los analistas utilizan bastante a lo largo entonces de querer calcular como explicábamos el precio objetivo no solo tenemos que mirar y escoger qué evaluación además de bueno los números que vamos a tener que calcular si lo calculamos a través de EBITDA necesitamos las cifras de EBITDA de la compañía están en los earnings call casi 100% están también 100% en su 10K y 10Q si queremos calcularlo el precio objetivo a través del price to sales vamos a querer calcular vamos a querer obtener los sales las ventas de esta compañía con lo cual sí que ya vamos a tener una manera de calcularlo el problema es Bernardo vale yo ya tengo ahora las ventas tengo el revenue de esta compañía pero ¿cómo calculo el precio objetivo a través del revenue? lo que nos hace falta pues es saber qué price to sales le está aplicando el mercado a este tipo de compañías qué price to sales le está aplicando el mercado a ServiceNow qué price to sales le está aplicando el mercado a Snowflake qué price to sales le está aplicando el mercado a Salesforce una vez que calculemos una vez que averiguamos qué price to sales digamos se encuentra como del mercado lo podemos utilizar lo podemos calcular igual que la otra manera ir a macro trends price to sales ratio historic o lo que querramos poner y ahí vamos a poder encontrar qué información qué histórico tenemos de estas compañías vamos a poder entonces establecer vale un price to sales de dos ok ahora entonces lo único que tenemos que calcular no son los ingresos totales sino que son los ingresos totales ingresos totales dividido entre el número de acciones una vez que tengamos esto vamos ya a tener digamos los ingresos por acción y una vez que tengamos los ingresos por acción vamos a poder multiplicarlo por su price to sales y vamos a poder calcular nuestro precio objetivo de acuerdo nuestro price target dicho todo esto de veras que no me queda mucho más de lo que informaros creo que lo vamos a dejar para otros vídeos como podemos hacerlo con ejemplos pero ya hacíamos ejemplos de cómo calcular estos precios objetivos o al menos mostrábamos estas tablas estas tablas de Excel estas tablas de Numbers donde calculábamos precios objetivos quizás buscar Bernardo García Tesla precio objetivo Bernardo García Carnival Crusla en precio objetivo Bernardo García Neo precio objetivo creo que esas tres si alguna que otra más probablemente tengamos los precios objetivos calculados haciendo este tipo de descálculos simplemente centrándonos en qué cantidad de ingresos y beneficios vamos a poder obtener en qué año dependiendo de qué esté vendiendo y qué tipo de márgenes tenga esta compañía y esta información la sacábamos como decíamos de sus earnings call y a partir de ahí vamos a poder efectivamente calcular aplicando este múltiplo qué precio objetivo nos esperamos para qué año dicho todo esto entonces señores y señores espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo si haces y por favor no se olviden darle al botón de suscribirte a la campanita y ese botón de me gusta en serio se lo agradezco de todo corazón y yo me despido de todos ustedes como ya lo saben hasta dentro un poco más tarde ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.